Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Miren, ya va a llover. ¿Cómo están por allá todos? Espero que bien. Voy a... Venimos a comprar una cosa que está arreglando mi esposo el carro. Miren, ya va a llover. No se ve bien porque estamos adentro del carro. Ay, creo que se ve mejor, miren. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una bonita tarde. Ya son las 4 de la tarde aquí. Y... Pues eso es todo. Solo quería saludarlos. Espero que estén bien todos y todas. Ya es miércoles, chicos. Es aquí que mi esposo está revisando unos recibos ahí de una pieza que vino a traer. No, no hay más. No, no hay más. No hay más chiquitito. Hay que ver más chiquitito. No, o sea, medio. ¿Ese? No, ese no es. No, ese es el de nuevo. Aquí buscando recibos que no sabe de qué. Una cajetilla de no sé quién. Y ya perdió el recibo. Bueno, cuídense. Nos vemos. Tengan bonita tarde. Bye. Bye.